Hola gente, ¿cómo andamos? Vamos para el rumbo de Chiven, aquí vamos en el camino Mira, voy a voltear la cámara Miren Ahorita todavía estamos en Florida, todavía no salimos de Florida Falta como otro dos horas para salir de Florida Apenas saliendo de Florida Aquí vamos gente, estamos en el camino todavía Nos quedan otros 3, 4 estados para recorrer Aquí la llevamos, aquí la llevamos Vamos a ver Bienvenidos a Georgia Apenas entramos en Georgia, ahora sí estamos en Georgia Georgia Y unas razas, estén atentos Bueno, ¿qué tal mi raza? Ya vamos llegando a Atlanta Todavía vamos en camino, ahora estamos cerca de llegar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Bienvenidos a Atlanta, Georgia Good job Good job Good job Good job Good job Good job Yep, this is where the traffic is Ahí se miran las torres Y se miran las torres No hay que hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video